Vamos a bailar la música del llano Vamos a ver las palmas que suenen así Y el tema El libro de San Mateo yo me puse a investigar Los del viejo testamento también tuve que estudiar Desde el capítulo 1 hasta llegar al final La genealogía de Cristo que aquí voy a relatar Catorce generaciones desde David hasta Abraham Cuando la deportación catorce pude sumar Y desde allí hasta Jesús catorce se han de agregar Y si sumamos las tres cuarenta y dos en total Anda en total el nacimiento de Cristo fue algo muy singular Un profeta lo anunció La Biblia puede probar Que una virgen daría luz como si fuera normal El niño sería Emanuel Que a su pueblo iba a salvar Justo le tocó a María una joven muy cabal Desposada de José un carpintero genial De mucha reputación y de sobrada moral De una manera secreta a María la iba a dejar Pero una noche dormía y una voz solía escuchar Un ángel que le decía de una manera formal Que lo ocurrido a su esposa no lo fuera a rechazar Que lo que tenía en el vientre era obra celestial El niño nació en Belén, un rinconcito oriental En un humilde pesebre de un establo del lugar Un buey le daba calor con la nariz al soplar Con algo los animales se querían manifestar Herodes cuando lo supo también lo quería mirar Entonces mandó unos magos que fueran a comprobar Una estrella los condujo, refugente sin cesar Y se cambiaron de ruta cuando iban a regresar En otro sueño que tuvo Dios lo volvió a aconsejar Que se fuera de esa parte que Agito debía llegar Con su mujer y el niño porque los querían matar Y que él les avisaría cuando podían retornar La historia de Jesucristo, nuestro Salvador Porque en esta Navidad, en Cristo, somos más que vencedores Y a bailar cielito, báilalo, gózate Arpa, arpa, duro y bordoneo para Jesús Estamos en el llano La genealogía de Cristo Empezó desde muy niño en la iglesia a predicar A cumplir los mandamientos como modelo social Y aquella ley de Moisés la tuvo que reformar Porque los seres humanos se podían equivocar Cuando creció Jesucristo, se dedicó a enseñar A doctores y ancianos y al público en general Diciéndoles la verdad, la base fundamental Con mucha sabiduría, como se sabía expresar Anda expresar, fue bautizado también en agua del río Jordán De esa fecha en adelante Su fama se iba a regar Por el mundo ha conocido que unos vienen y otros van Treinta y tres años contaba Cuando era más popular En el monte de los bolivos, última vez que hay borar Llegó Judas Iscariote, un amigo personal Con un beso en la mejilla, así lo pudo entregar Comían en el mismo plato y lo vino a traicionar El enemigo está cerca, es un dicho coloquial Por muy amigo que sea, a un paso puede fallar Y por eso es que el cristiano no se puede descuidar Jesucristo ya había dicho que antes del gallo cantar Su amigo y apóstol Pedro, tres veces lo iba a negar Le dijo en la última cena que lo iban a mancillar Y después de todo esto, lo iban a crucificar Pilato lo defendió, no lo pudo condenar Porque no encontró motivo por ser un hombre ejemplar Que defendía la justicia y estaba en contra del mal Sin embargo lo mataron como al ladrón criminal Asimismo sucedió, como lo dijo tal cual En el cerro del Calvario, lo fueron a justiciar Delante de todo el pueblo, en forma espectacular Y por eso la historia de Cristo jamás se podrá olvidar Para Jesús